Hola chicos, ¿qué tal? Para los que no se recuerdan, yo soy la profe Ana Belén y qué bendición encontrarnos nuevamente acá. ¿Y estamos preparados para la clase de hoy? ¿Claro que no? Recuerden que siempre antes de cada clase debemos orar y entregarle a Dios todo lo que vamos a aprender hoy. Vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias Padre por un día más que podemos aprender de tu palabra. Te pido Señor que bendigas la vida de cada niño que está oyendo esto Señor. Te entregamos Señor la clase de hoy y que sea de bendición para nuestras vidas. En tu nombre, amén. Chicos, ¿y recuerdan lo que aprendimos en la clase anterior? Aprendimos sobre la familia de Dios, sobre cómo podemos ser parte de ella y también lo que hacemos dentro de ella. Pero si todavía no viste el video, podés encontrarlo en la página de la iglesia. Chicos, y les quiero hacer una pregunta muy seria. ¿Ustedes saben que como parte de la familia de Dios debemos compartir con otros lo que todos nosotros tenemos? Así es chicos, debemos compartir, pero tranquilos. No somos los únicos que debemos compartir. La iglesia también es una familia con muchos miembros y como familia necesitamos mantenernos unidos para crecer. Ahora voy a contarles un poco de cómo los primeros cristianos vivían en Dios. Pidamos ayuda a mami o papi para después leer en nuestras Biblias Hechos 2, 42 al 47. Los apóstoles compartían cada día las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Compartían unos con otros. Ellos estaban juntos compartiendo sus cosas, comiendo, velando por la necesidad de los demás y también oraban juntos. Chicos, y nosotros en la iglesia somos una familia. Somos la familia de Dios. Y para mantener unida a esa familia, nosotros debemos estudiar la Biblia, compartir nuestras cosas con otros niños de la iglesia y orar juntos. Y el versículo que vamos a estar aprendiendo esta semana se encuentra en Hechos 2, 42. Y dice así. Todos seían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Bueno chicos, y terminamos la clase de hoy. No se olviden que todas las tareas vamos a estar dejando en los comentarios. Pero antes de terminar, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias Padre por lo que aprendimos hoy. Te pedimos que podamos atesorarlo en nuestros corazones. Y te pido también Padre que guardes la vida de cada niño Señor que nos está viendo hoy. En tu nombre Padre, amén. Chao chicos, nos vemos en la próxima clase. Chau.